WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Vito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo, Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live. Nadiosca te escucha, comienza ya. Puerto Rico, vamos a ver, muy buenos días Puerto Rico, ¿cómo están? Espero que estén todos bien allá en casita y vamos a comenzar, ¿verdad? ¿Con qué está pasando? En nuestra isla del encanto para hoy, ya hoy, para las personas que nos siguen, ya hoy es 6 de julio, jueves 6 de julio del 2023. En estos días estuvimos presenciando lo que fue la luna grande, llena, bien grandota, hermosa. Vamos a ver, alza la mano si viste esa luna espectacular que estuvo en estos días pasados. Oye, y la próxima luna para personas que desconocen sería la luna azul porque serían, esto se llama debido a que cuando se hace consecutivamente la aparición de estas lunas llenas, le ponen el nombre de luna azul. Así que vamos a estar pendiente a todo eso. Oye, y comenzamos con lo que está pasando en nuestra isla para el día de hoy, pero antes saludando a nuestra compañera en los estudios, a Daleisha, que nos acompaña. Muy buenos días, Daleisha, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien y tú no, Dios mío. Oye, aquí, ¿verdad? Con mucha energía para comenzar otro día más. Oye, ¿alguna persona que nos haya llamado durante la tarde o durante la mañana? No, no. Ok, y vamos a comenzar, y vamos a comenzar con una noticia, ¿verdad? Que muchas personas que son amantes y seguidores de la farándula, ¿verdad? Siempre están pendientes y es que se anuncia o se ha estado hablando de el divorcio entre Ricky Martin, ¿verdad? Y lo que es Juan Joseph, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con, ¿verdad? Con amor, respeto y dignidad hacia nuestros hijos. Y esta es la noticia que está corriendo en las tres primeras planas del día de hoy, ¿verdad? Así que esto es lo que se está hablando, que la noticia fue confirmada a una de estas revistas, que podemos mencionar que fue la revista People por el cantante puertorriqueño y el artista de origen sirio, quienes contrajeron Nusia en el 2017. También, para el día de hoy, revive lo que es una controversia histórica por casetas enclavadas en la parguera. La problemática que involucra a los suegros de la comisionada residente tiene su génesis en el trato que, por décadas, se ha brindado a las estructuras ubicadas en el popular sector Lajas. Lajas. Estas casas, como ustedes sabrán, llevan muchísimos años allí. No sé si ustedes saben de las que se están mencionando, pero sí. Pero vamos a ver qué pasará con todo esto. El Departamento de Recursos Naturales corroboró daños ambientales también en la parguera por construcción en casas de familia del esposo de Jennifer López. Esto es lo que está surgiendo hoy en las noticias. También, mensajes de texto enviados por Félix Verdejo reflejan el carácter de una persona manipuladora. Esto es lo que está saliendo hoy en la prensa, ¿verdad? En algunos de los comentarios. Y en algunos de estos intercambios, el acusado se dirigió a Keisla Rodríguez Ortiz con insultos, pero en otras instancias le llamaba mi amor y preciosa. Expertas o expertas, ¿verdad? Reflexionan sobre estas comunicaciones. También, Salina recibirá su primer crucero, así como lo oye. ¡Ah! Este boquerón, vieques y culebra también recibirán embarcaciones de este tipo, confirmó la compañía de turismo. Y también para el día de hoy, ¿verdad? Sigue siendo historia Yasmín Camacho King. Y tenemos que felicitar a todos los que se están trayendo medallas de oro, porque continúan las medallas de oro. Esto no ha parado. Oye, y sigue haciendo historia Yasmín Camacho King. Recuerdan esa preciosidad trigueña hermosa, con esas pestañas largas que ella siempre utilizaba, ¿verdad? Pues vuelve de nuevo a la carga, porque gana su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y Puerto Rico alcanza, sin problema, la medalla de bronce en el baloncesto maculino de Salvador 2023. Eso es lo que está pasando hoy en las noticias para el día de hoy. Oye, y continuamos por aquí verificando, ¿verdad? Si hay algo nuevo también para informar a ustedes de última hora. Recordando que si tienes alguna situación, nos puedes llamar aquí en vivo y con mucho gusto vamos a pasar todas las llamadas al aire. Así que saludos a Juan Vélez, como siempre, que está conectado. Y a las demás personas que nos están escuchando también por las redes sociales. Oye, y se avecina un año escolar en módulos para estudiantes del suroeste. ¿Dónde esto continúa? ¿Qué está pasando con esto? Y añadiendo un poquito más con este tema, alcaldes esperan por conocer los planes del gobierno central para construir las escuelas permanentes. Y Ana Severo Colón, especial, ¿verdad? Esto fue para uno de los periódicos de aquí del país. Dice, cuando comiencen las clases en agosto, escuchen bien, los estudiantes de los municipios del suroeste, cuyas escuelas permanecen estropeadas a raíz de los terremotos, continuarán recibiendo educación en módulos, algunos en horarios alternos y sin que haya iniciado la construcción de edificios permanentes como los que tenía antes del 2020. Pero si dieron algunos alcaldes de la región, ¿verdad? De la región. Oye, vamos a estar pendientes de esta noticia. Y ustedes recuerdan que yo aquí personalmente tenía un panel de maestros de toda la isla. Vamos a hacer un llamado a todos estos maestros del área sur. Tienen ahora mismo las líneas disponibles, ¿verdad? Para que nos hagan o se expresen, ¿verdad? Aquí en vivo con relación a todo lo que está ocurriendo todavía allá en el área sur y qué ustedes esperan, ¿ok? Esto es lo que tenemos con relación a, ¿verdad? Esto es resumiendo, ¿verdad? Por ahora todo lo que se va a estar hablando en los medios de comunicación, como dije previamente. Oye, y vamos a estar pendientes también a otras noticias en más que están en desarrollo. Así que vamos un momentito a una pausa. Pero antes de ir a la pausa recordando, mi gente, si no has podido sacar todavía el malvete, ¿qué estás esperando? Ya no tienes excusa porque tenemos un lugar que Daleicha conoce muy bien, ¿verdad? Aquí en Lares, en Callejones, que te dan un servicio óptimo. Y este, si no tienes lo que es la licencia física, lo que es en papel, ¿no? Allí te la imprimen, te sacan todo, te ponen tu carro al día y te evitas tener algún incidente, ¿verdad? Lamentable, ¿verdad? Daleicha, ¿dónde es que podemos ir? A Tony's Service Station. Allí en Tony's Service Station, ubicados en Callejones, aquí en la carretera 129, cerca del puente de Bienvenida a Lares, allí en Callejones, allí a mano izquierda, de aquí para allá. Mira, rapito, detrás del garaje que era de Tony, pues allí es el centro de inspección. Con mucho gusto, toda la familia de Tony va a estar atendiéndolo a ustedes, ¿verdad? Con mucho amor y le garantizamos que sale allí nuevamente legal. Así que dése la vuelta, ¿por dónde? Tony's Service Station. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve con más de Nadios que te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Regresamos en breve con más de Nadios que te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. ¿Sabías que ya abrió sus puertas el centro de inspección Tony Golf? Está localizado en la carretera 129, kilómetro 21.8, Barrio Callejones, en Lares, frente a la farmacia EdExpreso. Sacamos licencias, inspecciones y marbetes, todo en un solo lugar. Puedes llamar al 787-201-2803. Disfruta el verano al máximo con Quebrada Coop. ¿Necesitas un préstamo personal? No busques más, porque tenemos la solución perfecta para ti. Obtén un préstamo personal desde 5.000 hasta 50.000 con una tasa de APR tan baja como 4.49%, si lo has oído bien. Una oportunidad única para hacer realidad tus proyectos y disfrutar de todo lo que el verano tiene para ofrecer. Pero eso no es todo. Si te estás preparando para el regreso a clases, tenemos una oferta especial para ti. Pregunta por nuestra tarjeta de crédito MasterCard, con una tasa de interés del 8.99%. Es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Quebrada Coop, celebrando 70 años de servicio y confianza. Llama ahora al 787-898-7979 para más información. Y comienza a disfrutar de todas nuestras ventajas. También puedes visitar nuestra página web en www.quebradacop.com Recuerda, estamos aquí para ayudarte. ¡Seguro que sí! El interés aplica a compra y adelanto en efectivos. Dependerá para determinar el interés final. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. La oferta del 4.49% APR dependerá de la empírica de 780 o más. A 36 meses. Otras ofertas de tasas de interés y términos disponibles. Oferta válida hasta el 30 de julio del 2023. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250 mil. No por el gobierno federal. Pepino Gone Gallery. Moca Gone Gallery. Y Manatí Gone Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría. Para la licencia de portación de armas. Donde encontrarás servicios de gestoría, de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo. Sello de rentas internas. Afidavit. Y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más. Encontrarás en nuestras armerías. En San Sebastián. Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gone Gallery. Moca Gone Gallery. Y Manatí Gone Gallery. Las armerías que tienen de todo para todo. Farmacia al centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos. Y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini. Y su equipo de farmacéuticos certificados. Estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la loto. Farmacia al centro. Con departamento de regalos y mucho más. En el cruce de Altamira. Con horario de lunes a sábado. De 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con teléfono 787-897-3340. Farmacia al centro. Sirviendo a su comunidad. Chapuzón de ahorros en Mister Special. Alitas de pollo pico amarillo 2.5 libras a 3.99. Coca-Cola regular 8 de 10 onzas a 3.99. Camarones Panamé crudos 41.50 12 onzas a 2.99. Combate el calor. Helados Mister Special. Variedad 48 onzas a 3.99 cada uno. Chuletas de cerdo corte mixto Canadá a 1.19 libra. Leche evaporada suiza 12 onzas a 5 por 5 pesitos. Consigue todo lo que necesitas para disfrutar del verano. Con estos especiales. Válidos hasta el 19 de julio del 2023. ¿Sabías que ya abrió sus puertas el centro de inspección Tony Golf? Está localizado en la carretera 129, kilómetro 21.8, Barrio Callejones, en Lares. Frente a la farmacia EdExpreso. Sacamos licencias, inspecciones y marbetes. Todo en un solo lugar. Puedes llamar al 787-201-2803. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Continuamos aquí saludando a nuestra amiga Ivette que se encuentra con nosotros hoy aquí en la emisora. Saludos a Ivette que ya está por ahí escondidita, calladita. La estamos viendo. Tremendo, tremendo ser humano. Oye, y continuando aquí en noticias. Saben que lo difícil que se ha hecho en los últimos tiempos conseguir contratación de personal para lo que es, ¿verdad? Las edificaciones de alguna estructura. Pues esto continúa y ya se está hablando bastante con relación, o se continúa hablando con relación a este tema. Y cuesta arriba la contratación de profesionales para proyectos de construcción. La escasez de este tipo de obra experta se replica en otras 32 jurisdicciones de Estados Unidos también, así como lo oye. Y la baja remuneración, ¿verdad?, económica es uno de los principales factores que provocan lo que es la escasez, ¿verdad?, de los profesionales de la construcción en Puerto Rico. Lo que pudiese afectar los proyectos de reconstrucción en la isla, según portavoces de los sectores públicos y privados consultados, ¿verdad?, a la prensa. Oye, y abundando un poquito de eso, quiero hacer un toque que he visto, y es algo que yo he visto personalmente, en lo que eran unas construcciones, que es, ¿verdad?, para unas personas, X personas, ¿no?, que se les había dado, se les estaba, ¿verdad?, ayudando en lo que era el beneficio de las rentas, pero no he visto movimiento en la, ¿verdad?, en el comienzo también, ahora que estamos hablando de este tema, ¿verdad?, en el comienzo de las edificaciones de estas estructuras que muchas las destrozaron para poder comenzarlas nuevamente, ¿verdad?, pero no he visto ningún movimiento. Me gustaría saber si usted está pasando por esta situación o no, déjeme saber, ¿verdad?, o si yo estoy mal, también, déjeme saber, pero sí he visto que hay construcciones que se paralizaron, que no se ha hecho nada desde que las dejaron en cero para poder comenzar y no he visto nada de eso. Me gustaría, si alguien tiene idea de qué ha estado pasando con este tema, nos deje saber. Sabemos que hay escasez de mano de obra, pero esto se sabía antes de comenzar todos estos trabajos también. Así que vamos a estar pendientes a estas noticias. Me gustaría saber, dale, hecha, si hay alguien conectado en estos momentos, está encalladito. Así que saludo a todos ellos y si tienes algo, mira, comenta ahora o llámanos al 897-1200 o al 897-3889 y le adelanto que la problemática de la falta de agua para el área de allá arriba, todavía esto persiste, ¿verdad? Esto ha sido algo muy serio para estas comunidades, así que vamos a estar también pendientes a todo eso. Adelante, dale, hecha. Sí, tenemos a Juan mandándote saludos y a nuestra querida compañera Michelle desde Nueva York. Ah, Michelle está, oye, pero Michelle, espera un momentito, Michelle está, no te rías, Michelle, lo sé todo, que te estás montando en una montaña rusa ahora mismo y estás muriendo del corazón, lo sé. No, Michelle está querida, pero vamos a dejarla disfrutar sus vacaciones, nos las mereces. Así que mira, gózatelo, olvídate, después me toca a mí, a Daleisha, nos toca a nosotras, ¿verdad, Daleisha? Exacto, exacto. Hermano, vamos nosotras, mira, sí, sí, para que cojaselo. Pues mi reina, disfrútatelo, gózatelo. Oye, y continuando aquí también, si tienes alguna situación, algún mensaje, lo puedes hacer en este momento, que no dudes que siempre lo leemos. Oye, y como estaba mencionando, pues las dificultades con las manos de obra, esto se está viendo, ¿verdad? Y esto va a ser una de las noticias que se van a estar también desarrollando para el día de hoy. Y en deporte, como hablé, wow, es que yo me emociono tanto cuando estos deportistas, estos grandes deportistas puertorriqueños dan lo máximo. Ellos se entregan de cuerpo a arma, ¿verdad?, para lograr sus sueños, ¿verdad? Y los felicito por esa entrega total. Independientemente de los que estén ahí, que todavía estén participando, yo voy a ustedes. No importa si no logras el primer lugar, el más grande logro y el triunfo más grande es estar ahí, demostrando, ¿verdad?, que puedes. No importa el lugar que llegues, lo importante es demostrar lo brava o lo bravo que eres. Así que, felicidades a ustedes. Pues mira, Yasmín mostró, escúchame, escúchame. Yasmín, nuevamente, bella, bella, bella. Pues Yasmín mostró que su nivel es superior. Me encanta hacerlo así. Dice, estableció una nueva marca para los juegos al eliminar toda duda de que era la mejor corredora en las justas. Así que mira, Yasmín Camacho King, quien anoche, ¿verdad?, pasado el cierre de lo que es esta edición, tenía ya pendiente correr en la final de los 100 metros con vallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y confirmó, este, una noche antes en la fase semifinal de su prueba, ¿verdad?, que era una atleta de nivel superior en eventos de atletismo de los Juegos en San Salvador. Camacho King arribó en la primera posición de su Juegos semifinalista con, ¿verdad?, con tiempo en 12.62 segundos para avanzar a la final ayer miércoles. Así que vamos, ¿verdad?, estamos viendo, ¿verdad?, los esfuerzos, los esfuerzos de todos estos grandes deportistas que nosotros poseemos en la actualidad. Así que los felicitamos a todos. Pero no solamente es eso, tenemos más información, ¿verdad?, para todos ustedes. Y hablando de noticias positivas, ayer hablé con relación, ¿verdad?, al tema de lo que fue o lo que es el nuevo tratamiento español, ¿verdad?, que eleva un 20% de la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón. Pero hoy le voy a hablar un poquito también que descubre lo que es la primera variante genética asociada con la esclerosis múltiple. Esta enfermedad que es bien conocida también para las personas que conocen, la enfermedad de las mil caras, porque, ¿verdad?, no siempre se refleja de la misma manera. Es una enfermedad que es un poquito cruel para las personas que la viven, ¿verdad?, porque solamente ellos pueden entender lo que están pasando. Pero yo sé que ellos pueden. Tienen mucho ánimo para continuar. Pues, mira, descubren la primera variante genética asociada con la esclerosis múltiple y abundando, ¿verdad?, con ese tema de la esclerosis múltiple, que sabemos que aquí en Lares y en otros pueblos cercanos hay bastantes personas, ¿verdad?, con esta enfermedad. Y es una enfermedad que no era de esta zona, que no era del, pero que se ha estado, ha llegado acá también a nuestra zona ya hace unos años. Bueno, pues, la esclerosis múltiple provoca que el sistema inmunitario ataque por error al cerebro, así como la médula ósea espinal. Esto lleva a brotes de síntomas a los que se les conoce como recaída, para las personas que les conocen. Además, se produce una degeneración a largo plazo, lo que se conoce como progresión. Progresión, disculpe, bien. Así que, mira, aunque se han desarrollado tratamientos que resultan efectivos en la recaída, no existe terapia que pueda prevenir la acumulación de la discapacidad. De acuerdo con los estudios previos, riesgo de esclerosis múltiple se explicaría por la difusión del sistema inmunitario. Aunque, por parte de difusión, se puede tratar para relatizar lo que es la enfermedad o, ¿verdad?, los factores de riesgo, no explica los diferentes resultados en los pacientes. Y tras analizar más de 7 millones de variantes genéticas de alrededor de 20.000 pacientes, se ha hallado una variante genética relacionada con una progresión más rápida de la enfermedad. Esta variante se encuentra entre dos genes, que son, estos genes son los siguientes, el DYSFI, también el ZNF638, sin conexión previa con la esclerosis múltiple. Así que, un descubrimiento clave, ¿verdad?, porque aunque pueda parecer obvio que la resiliencia del cerebro o a las lesiones, determinaría la gravedad de una enfermedad como la esclerosis múltiple. Este nuevo estudio nos ha señalado los procesos clave subrayante a esta resiliencia. Ok, comentan los investigadores del estudio, ¿verdad? Así que, esto continúa, los nuevos descubrimientos son positivos, ¿verdad?, para poder llegar a, ¿verdad?, a buscar soluciones para estas enfermedades que nos atacan día tras día. Así que, vamos a estar pendientes de estos tratamientos, ¿verdad?, y a estas informaciones para continuar abundando a ustedes que están ahí en casita. Pero no puedo también terminar, porque todavía tengo unos minutos para informarles a ustedes cómo va a estar la situación, ¿verdad?, hoy en el clima, para las personas que siempre están pendientes ahí en casita, ¿qué no espera el clima para el día de hoy? Recordando también que para los bañistas, ¿verdad?, tienen que estar siempre pendientes, siempre pendientes a la información de, ¿verdad?, de las emisoras, de todas las emisoras. Recuerden que ya han habido tantos incidentes en lo que es Gozalandia, en San Sebastián. Un ejemplo, ¿verdad?, estoy dando un ejemplo por encima, por no divulgar o no pasar la voz de que no están, no hay condiciones, o los ríos no están en las mejores condiciones para entrar. Así que, vamos a evitar todo esto, escuchando las noticias, manteniéndonos al día con relación a todo esto, ¿verdad?, para prevenir cualquier accidente. Oye, y hace unos días atrás, y más sin embargo, no sé por qué está saliendo ahora, se estaba hablando de unos bañistas allá en Florida que corren despavoridos por tiburón. ¡Ay, ay, ay! Esto no es la primera vez que ocurre, pero estamos, bueno, esto hace poco que ocurrió nuevamente, y el video está circulando a todo dar. Así que, mira, ojos pendientes, alerta, en caso de que veamos esto, nos da gracia, pero esto es un, ¿verdad?, es un peligro que tú te encuentres con una situación así, y imagínate que no te dé tiempo de que el tiburón, pues nada, simplemente precaución, alerta, ¿verdad?, y siempre pendiente a los llamados de la Guardia Costanera, si hay alguien por allí o alguien que está en vigilancia, que esté haciendo alguna señal, pendiente siempre, ¿ok? No tenemos que dejar de disfrutar, pero también tenemos que tener, ¿verdad?, la alerta, porque uno no sabe cómo surgen estos cambios en el ambiente en los últimos días. Oye, y estaba hablando, ¿verdad?, de cómo va a estar el día de hoy. Estamos aquí en vivo por Radio Grito 1200. Recuerden que nos pueden seguir siempre también a través de, también de 93.3 FM, 92.1 FM HD4, y también a través de las redes sociales. Oye, estamos buscando aquí para el día de hoy, para nuestra gente que siempre están pendientes, ¿qué va a pasar hoy en el clima? Pues, mira, le adelanto que en este momento está en 84 grados, parcialmente nublado, máxima de 88, y una mínima de 72. Se espera clima nublado, ¿verdad?, como a las 11 de la mañana, pero en realidad no estoy viendo, en la actualidad ahora, por las próximas horas, aquí estamos refiriendo al pueblo de Garen, no estoy viendo nada de lo que es lluvia. Estoy verificando para los otros pueblos cercanos. Para San Sebastián, a eso de las 4, puede ser que haya, sí, lo que es un 30% más o menos de probabilidad de lluvia. Para lo que es Barceloneta, vamos a ver, Barceloneta, lo que se está haciendo es una advertencia, calor todavía, el calor continúa, así, que vamos a estar pendientes, Barceloneta. No estoy viendo nada, pero sí, a eso se está viendo un poco de viento para el área de Barceloneta ahora mismo. Le adelanto que para San Sebastián sí va a estar lloviendo, pero aquí no estoy viendo nada por el momento, pero esto puede variar en las próximas horas. Al momento no estamos viendo nada, ¿ok? Y con relación a la calidad de aire, continúa el particulado, lo que es el polvo de Sahara, todavía en el ambiente lo estamos viendo, ¿verdad? Cuando entramos, luego de estar expuesto afuera a lo que, como a mí me está pasando, que muchas veces me ha pasado en los últimos días, que es que se nota en el hablar, pues sí, todavía hay parte de eso, de polvo de Sahara, estamos esperando que esto se retire una vez, pero todavía queda particulado. Ve, la calidad de aire está moderada también, índice de calidad de aire es de 62, es similar a la de ayer a esta hora. ¿Y a qué hora amaneció hoy? Pues mira, amaneció a las 6 y 56 de la mañana y va a atardecer a las 7 y 7 de la tarde o de la noche. Así que mira, es lo que tenemos por hoy aquí en Radio Grito 1200, en este programa, recuerden que estamos aquí para escucharlo, o si tiene alguna situación, lo podemos también aquí exponer en lo que es este programa. Recuerden que también los próximos días vamos a estar llamando a diferentes maestros, como lo estábamos haciendo en los paneles, de hace un tiempo atrás, que traíamos personal aquí los sentados en la mesa a discutir toda esa problemática o todo lo que está bien y todo lo que está mal en el sistema de educación del país y más que estamos a ley de nada nuevamente. ¿Cuánto falta? Para el regreso a clases, bien poquito. Estamos a ley de nada. Estamos a un mes y pico ya. Y me gustaría saber la opinión de nuestra gente, así que mañana le vamos a estar dando duro a este tema también. En cualquier momento usted puede escribir y nosotros vamos a estar leyendo los mensajes porque nos interesa la calidad también de la educación de nuestros niños. Recuerden que ellos son el futuro de nuestros mañanas. Así que vamos a ver los estatus de las escuelas del sur. Voy a estar comunicándome con ellos y los del norte de todos los de los cuatro puntos de la isla. A ver cómo están las condiciones aquí. Así que Dios me los bendiga a todos. Cuídense mucho y recuerden que estamos para escucharlo en Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Recuerden no dejar de seguirnos también a través de 93.3 FM, 92.1 FM, HD4 y las redes sociales. Bye, bye. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadios que te escucha por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM, HD4, el medio que te lleva.